Si tuviera un dólar por cada persona que me haya recomendado hablar de Madness Combat, tendría dos PSGamers de gama alta, y una casa en la playa. Bueno, luego de una larga espera, podemos por fin comenzar a comentar respecto a una de las series más populares que ha pisado internet. Madness Combat, proveniente de la legendaria web multimedia Newgrounds, es una serie que ha sido bastante, bastante, pero bastante comentada por ustedes para que la comentemos en un vídeo. Y bueno, como ustedes mandan en este canal, no tengo más opción. Ya ustedes deben saber de qué trata, así que me ahorro el describir de qué se trata para no alargar más esta presentación. Si tomamos todas las partes existentes más los créditos iniciales y finales de Madness Combat, nos daría un aproximado de una hora y diez minutos, lo cual sería un gran dolor en el culo de editar para mí. Así que ahora lo digo, todo lo que vaya a describir de la historia de aquí en adelante, será de forma bastante resumida. Algo así. No, no. Más pequeño. Más. Un poco más. Ni tanto. Así. Comencemos. Todo comienza cuando un per... Momento. ¿Qué es eso que oigo? Es... ¿Es acaso música con copyright? Mierda, ¿ahora qué hago? Bueno, tendré que añadirle un filtro feo para que no lo detecte el jodido sistema de YouTube. En fin, como decía, todo comienza cuando este personaje random está junto a su radio oyendo aparentemente su canción favorita, y este otro personaje, que según investigué es Hank, nuestro protagonista, le dice algo como... Bueno, no le dice nada, simplemente le da un putazo en la cabeza. Y este, que no desayunó ese día supongo, cae desmayado y ahí queda. Y así comienza el desmadre. Y este men de aquí atrás se quedará bailando todo el rato, ¿o qué? ¿Sabes? Bien pudiste solamente pedirle cambiar la can... Olvídalo, no dije nada. No puede ser, nuestro señor Jesucristo ha bajado de los cielos a detener este demente psicópata, enhorabuena, prepárate Hank, observa como Jesús te da a tu merecido asiento. ¿Convirtiendo a los cadáveres en zombies? Qué raro, en los 172 volúmenes que tengo de la Biblia Complete Edition, jamás mencionan de Jesús convirtiendo cadáveres en zombies. Ahora que lo pienso, ¿sabes lo jodido que tienes que ser para que el mismísimo Jesús tenga que descender de allá arriba a parar todo tu desastre? Más allá de eso, ¿tener que recurrir a armas para detenerte? En fin, Hank termina matando a Jesús junto a 30 hombres más solo para que al final terminara gustándole la rola y siguiera bailando. Hasta admite que le gustó la experiencia. Pero qué mierda. Bueno, la segunda parte. Según lo que leí, tal parece que la siguiente víctima de Hank ahora será otro personaje apodado el Sheriff. ¿Qué por qué? No tengo idea, incluso yo me hice esa misma pregunta en un directo y no muchos me supieron responder. Anda buscando un Sheriff, pero... ¿Por qué? ¿Algún tipo de rencor o porque lo... ¿Lo contrataron para eso? ¿De qué es? Es que el Sheriff se comió el gancito de Hank. Los haré para mi video, creo. Dejémoslo en que Hank es un psicópata de mierda y ya. Y comienzan los putazos. Saben, no creo que esa canción de violín sea la más indicada a una lucha a muerte. ¿Y con ustedes? ¿Damas y caballeros? Tricky. Sisi quizás crean que no debería presentar a un simple personaje con cara de payaso, pero ya verán qué importancia tendrá este en un futuro. Oh Jesús, regresaste a luchar, que buena, ¿a dónde vas Jesús? Bueno, bueno, violencia, disparos y golpes, bla bla bla, Hank acorrala al Sheriff y cuando por fin creíamos que completaría su trabajo, lo mata Jesús. Moraleja, no trates de disparar al Sheriff. Pensaba que era no meterse con Jesús. Sorpresa sorpresa, Hank no muere, y comienza otro desastre. Realmente este hombre no aprende de sus errores y aún quiere luchar. Tantos idiomas y solo entiendes a balazos hijo. Viendo la sed de venganza que tiene Hank, el Sheriff activa lo que es el dispositivo de improbabilidad. ¿Qué es esto? Se preguntan, pues una extraña máquina que distorsiona la realidad y todos los que están presentes. Es aquí cuando las cosas se ponen interesantes, ya que Hank tiene que afrontar un montón de cosas extrañas a su alrededor, como matar al puto Sol, y matar a Tricky nuevamente. Pero debido a unos extraños rayos, Tricky se convierte en zombie. Los efectos del dispositivo de improbabilidad continúan durante la pelea, y Jesús nuevamente tiene que intervenir. Sonará raro que lo diga, pero me encantan esos pocos segundos donde todo se pone muy incómodo cuando matas a alguien frente a Jesús. Hasta Hank está tipo ups, mala mía. Hank una vez más tiene a la mira al Sheriff, pero Jesús lo mata otra vez. Oh. Pues todos murieron. Debido a los efectos del dispositivo de improbabilidad creo, corríjanme si me equivoco, buena parte del castre vive para buscar venganza. Saben una cosa, si algún día decido escapar de esta pesadilla llamada vivir en Latinoamérica, con todo lo que he visto hasta ahora, Nevada es uno de los lugares donde definitivamente no iré. Y Hank esta vez va sin piedad con nadie a matar a cualquiera que esté enfrente. No, momento. Eso es todo lo que ha estado haciendo hasta ahora. Según investigué está dentro de un club llamado Club M, donde Triki el payaso anda haciendo un concierto con unas rolas bien buenas. Aunque ya me dirás tú que estúpido club necesita tanta seguridad con gente tanto con armas de fuego, navajas, bates de béisbol, tubos, bastones, y demás cosas. Jo, Triki debe ser un artista increíble, tiene unos fanáticos muy fieles que lo defienden a muerte. Hank está a punto de matar a Triki, pero paren todo pecadores, llegó por quien lloraban, así es nuestro señor Jesucristo viene a arreglar el desastre, creando otro a su paso, y terminando con todos muriendo otra vez. Bueno, todos menos Triki. Con un nuevo loot, Hank, por cuarta vez creo, entra a una agencia que se hace llamar la AHW, o la agencia contra Hank Wimbledon. ¿Ves? Ahora no solo Jesús quiere entrarte a madrazos, sino que ya tienes toda una agencia dispuesta a detener tus pendejadas. Recapacita ya Hank. Por favor no choque contra esta ventana y mate a todas las personas dentro, gracias. Atentamente. Wow wow, Jesús ya no se va con rodeos, va directamente con rabia contra Hank a matarlo. Golpes y más golpes y Jesús pierde de vista a Hank, pero es encontrado por Triki, quien se ve corrompido por el dispositivo de improbabilidad, lo cual lo hace enloquecer y extremadamente fuerte. Matando a Jesús, y a Hank a su paso, el payaso este le cortan la cabeza y no muere en absoluto. En el capítulo 5.5, se nos presenta a Sanford y Demos, ambos compañeros de Hank, quienes después de ayudarlo les cae un puto edificio encima. Y deciden luchar contra los agentes que hay dentro, mientras que Triki los sigue. No hay muchos avances en este capítulo así que vamos al siguiente. Hank de verdad, de verdad, pero de verdad, se niega a morir, y ahora todo desfigurado, con un look bastante cool pero algo creepy, anda a buscar a ese payaso para matarlo. Veo que mientras pasan los capítulos la animación mejora en muchos aspectos, pero vaya que me es imposible comentar todos los disparos y golpes que estos tipos serán. Ustedes disculpen. Triki el payaso, que ahora es conductor de tren, decide luchar otra vez con Hank, mostrando nuevos poderes obtenidos debido al dispositivo de improbabilidad. No lo he mencionado, pero si Youtube pregunta, díganle que todo este líquido rojo es, otra vez, salsa de tomate. Mientras Hank está bastante ocupado matando a diestra y siniestra un montón de gente, el malévolo payaso zombie está muy ocupado comprando un hot dog. Ya ni comer respetan. Un tipo con un radio, bien, te lo dejo pasar. Un payaso, de acuerdo, si no es chistoso dale sus madrazos. Jesús, algo exagerado pero ok supongo, pero esta cosa que, como tienes los testículos suficientes de seguir peleando con esta cosa en frente tuyo. El capítulo 6.5 nos regresa a Sanford y Demos, quienes siguen peleando con más agentes. Y esta sangre amarilla que, se supone que es Madness Combat, no dan ganrompa. Mientras tanto, el resto del cuerpo de Jesús busca su arrancada cabeza, y estando harto de todo esto se larga. Según leí este hombre en esta habitación a oscuras, porque la luz está cara supongo, es el auditor, el antagonista principal de esta serie. Sanford y Demos siguen luchando, no sin antes cambiarse de look y verse bien varoniles si señor, y escapan en un helicóptero. Hank está moribundo en el suelo, mientras que Triki trata de hacerlo levantarse para que siga luchando, pero este se niega. Ya era hora que se estuviera cansando de todo esto, solo nos tomó 9 putos capítulos. Hank es revivido por varios rayos, y se ve obligado a seguir peleando. Triki lo persigue, y en la persecución, Hank le dispara en la cabeza, donde tiene alojado un dispositivo de improbabilidad portable, lo que le causa un daño cerebral. Oye oye, y este titán todo apuñalado de donde salió, nunca se mostró en los anteriores capítulos. Ah, 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 sí, dispositivo de improbabilidad. Supongo que eso explicará todo este desastre. ¿Es este el hombre motosierra que todo el mundo habla actualmente? Oye Jesús, no que estabas harto de todo ya, tú también seguirás en esta lucha sin sentido, que déjame recordarte, sucedió porque un tipo no le gustó la rola que puso otro tipo random, Jesús mata a Hank, y destruye el dispositivo de improbabilidad de Triki, matándolo en el acto. Todo esto siendo observado por el auditor, que recalco, cómprese unas bombillas para su cuarto, no están tan caras. El capítulo 7.5 no tiene muchas cosas relevantes, solo son Sanford y Demos dándose cuenta de las computadoras del auditor, las hacen explotar, y estos se enteran que Hank está muerto. Otra vez, sé que estos capítulos spin-off deben contar más de lo que describo, y que hay un lore bastante profundo detrás, pero no estoy aquí para comentar todo eso. El capítulo 8 comienza con Jesús matando a personas. Lo que lo han hecho pasar al pobre para llegar a ese punto. Mientras tanto, el auditor, infecta a Jesús de, no sé, coronavirus o algo, y al ver que Jesús está ocasionando problemas, decide ir por su cuenta a arreglar todo hablando civilizadamente con una charla. Estos charlan, y al terminar la charla, el dispositivo de improbabilidad es dañado, y comienza la restauración de la normalidad. Sanford y Damos van al rescate de Hank, para devolver a Guanta Hombre, que no ves que está muerto el tipo, más respeto por favor. Mientras, el auditor, luego de haberle robado la aureola a Jesús dándole el, no sé, poderes sexuales o algo así, le da vida a uno de sus magueyens. Sanford y Damos llegan al lugar donde pueden revivir a Hank, Damos lo tira a la máquina, pero este es asesinado. Las cosas se veían relativamente mal, el auditor había llegado a la escena junto a su magueyent, pero no contaron que Hank reviviese ahora bien mamadísimo con un brazo mutante. Sin embargo, esto no le agrada al auditor, quien absorbe todos los cuerpos de ahí para enfrentarse a los sobrevivientes. En el capítulo 9.5, se nos muestra el proceso que pasó Hank para revivir, y procedemos a... Más peleas. Saben, como espectador es normal que estas peleas no aburran a la gente, después de todo, es una de las razones por la cual la gente adora esta serie, pero como creador de contenido, se me es difícil describir o comentar algo respecto a ellas. ¿Quieren un ejemplo? Wow, le dio un balazo. Ja 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 ja, xdx de golpes. Demonios es mucha sangre. Impresionante. Oh. Bueno, tal parece que solo es la primera parte. Ya en la pelea de Hank contra el auditor, este es imposible de ser golpeado o lastimado. El auditor escapa, y Hank y Deimos entran donde se fue. El sistema se sobrecalienta, no no es lo que piensan marranos, y el auditor sigue absorbiendo cuerpos, y cuando este llega a absorber a Tricky, este parece tomar control del auditor. Pasando a lo que es, por el momento, el último capítulo de la serie. No sé qué decir aquí, todo esto es muy jodido a este punto. Toda esta acción, distorsión de la realidad, violencia, sangre, exceso de armas, todo fue porque un cabrón puso la puta canción del baile de la gallina. ¿Estás consciente de la mierda que causaste cabrón? Tienen que excusarme en esta ocasión, hago lo mejor que puedo, pero es que no está fácil comentar esto. Hank y Deimos llegan a lo que parece ser el mismísimo infierno, Deimos queda mal herido, donde están estos demonios pequeños parecidos a Tricky, y tal parece que tienen por necesidad, quedarse con la aureola de Jesús. Esto ya no es divertido, pensaba que era simplemente una serie de putazos a lo random y payaso, de los chistosos, donde está Dios no mamen, todo lo que veo aquí es el jodido apocalipsis. Tengo miedo, alguien llame a mi mamá o a un psiquiatra, ya no aguanto comentar. Oh, momento. Parece que acabó. Es todo. Qué final tan agridulce. En la wiki muestra que el capítulo 12 aún no sale porque está en desarrollo junto a la parte punto 5, donde el mismo creador describe que será algo bien raro. No creo que tenga la suficiente sanidad mental para aguantar más. No me confundan, me gusta Madness Combat, pero comentarlo ha sido de las tareas más pesadas y difíciles que he tenido en toda mi carrera de youtuber. Pero bueno, ya que estamos aquí supongo que cuando acabe todo este combate de locura podemos hacer una segunda parte. Si no es que para ese tiempo estoy en un jodido manicomio o algo. La verdad es que la serie es una montaña rusa en su desarrollo de historias, un ejemplo de lo jodido que puede ser un efecto mariposa de algo tan simple a algo tan extraño y digno de las peores pesadillas imaginables. Sin embargo, es una serie que ha sabido atrapar a una muy buena parte de la gente por esos elementos y pistas que ha dejado durante años, con una fanaticada enorme que solo va en aumento. Para finalizar, hay algo que esta serie nos ha enseñado a todos, y es que nunca pongan el baile de la gallina en un parque.